Bueno, con respecto a la incorporación de la CIPEC a lo que es esta mesa y al trabajo que se pretende hacer, nosotros a través de la Coordinación General vinculada al Gran Jujuy a cargo de Bruno Jerez, entendemos que el trabajo en conjunto es fundamental, que el Estado solo, bien coincidimos con eso recién, que el Estado solo hoy no puede brindar no solamente las soluciones necesarias a mejorar la vida del vecino y la vecina, sino que solo tampoco puede enfrentar políticas públicas sustentables. Necesita sí o sí articular con organismos de la sociedad civil y con los mismos vecinos y sobre todo no perder el contacto con la realidad y con la gente. En virtud de eso estamos trabajando hace tiempo y la intención es esa, que todas las políticas públicas que salgan de esta gestión tengan el carácter de ser sustentables, pero también sostenibles en el tiempo y para eso tenemos que contar con el apoyo, con el asesoramiento, con el análisis también externo, como lo hace acá el equipo que nos acompaña, para realmente entender que las mejoras tienen que ir hacia adelante y no solamente siempre atrás de los problemas. Bueno, nosotros sobre todo comentando todos los antecedentes respecto a los trabajos que ya se hizo de Gran Jujuy y todas las líneas de acción que están planteadas y cómo poder, digamos, retomar este trabajo que ya se inició en el año 2016-2017, donde hubo más de 40 reuniones, donde hemos trabajado no solo, digamos, a nivel municipal, entre los distintos municipios, sino también a nivel provincial y hemos tenido reuniones a nivel nacional, también con privados, con universidades. Entonces, es muy importante tomar ya todos los avances para poder seguir adelante. Actualmente, bueno, nos estaban contando cuál es la situación, cuáles son los grandes desafíos que tienen para el Gran Jujuy y las distintas miradas de los distintos actores, así que sumamente valiosos. Continuaremos trabajando en base a los ejes, ¿no es cierto?, que se vayan a plantear desde los tres municipios que forman parte del área metropolitana del Gran Jujuy. Nosotros, como equipo del laboratorio, que se creó desde el año pasado, estamos ayornando, colaborando y trabajando justamente con el aporte técnico en los distintos ejes de trabajo que vaya a plantear tanto el Parlamento, ¿no es cierto?, del Gran Jujuy, como justamente desde las Intendencias. Y nosotros estamos acá en la mesa esta de trabajo, un poco para saber cuáles son los indicadores, que nuestros municipios van a llevar a cabo, que van a tener en cuenta, y después somos partícipes de cada línea estratégica. Vamos a tener como misión actualizar los indicadores que se trabajaron a través del Plan Estratégico y del Plan Maestro del Gran Jujuy. Todo esto en pos de, obviamente, tener como principal eje temático el ordenamiento territorial y la planificación urbana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!